6 MOMENTOS MÁS IMPACTANTES CAPTADOS EN CÁMARA La vida es totalmente inesperada. ¿Qué haríamos sin esos impactantes videos que nos muestran momentos que no creeríamos jamás? Bienvenidos a un nuevo video, esto es Dementes. Todos los días escuchamos cosas que posiblemente no podrían parecer lo más creíble, pues ¿quién pensaría que en realidad un auto llegó hasta el techo de una casa? ¿O que el momento exacto donde un avión choca fue grabado desde dentro? ¿Quieres saber de lo que hablo? Hoy te presento los 6 momentos totalmente impactantes que fueron captados gracias a una cámara. Así que ponte cómodo y empecemos. 6. EL FEROZ LEÓN QUE HIZO DE LAS SUYAS Ok, ok, empezamos a este top de la mejor manera y debes conocer este caso. En diciembre del 2019, el Instagramer suizo Den Schneider se ha vuelto viral en las redes sociales esta semana, al difundir un video un tanto fuerte que debe de haberle puesto la piel de gallina a más de uno. Y es que el video trata acerca de un león que lo acecha durante su estancia en Sudáfrica. Y aunque sí es un momento de total adrenalina, en realidad no fue ningún ataque o una vista por parte del león para saber si estaba jugoso ese filete. En realidad, Schneider dedica su vida a cuidar a animales heridos y rescatarlos mientras reside en Sudáfrica. Así que es bastante normal que este sujeto que disfruta más de 3 millones de seguidores suba videos de este tipo. En realidad estamos hablando de un puesto que nos causó más adrenalina a nosotros, los suscriptores, que a él mismo. No sé si deba entrar en este top, pero no sé. Quería que ustedes pasaran por lo que yo pasé al ver este video. Los amo, pasemos al siguiente puesto. 5. UN AUTO ENCIMA DE OTRO Cuando hablamos extraños acontecimientos automovilísticos, debemos de tener en cuenta este sin lugar a dudas. Posiblemente no sea el más extremo de todos, pero sí que es un evento de lo más inusual y posiblemente uno no creíble. En septiembre de 2015, en el circuito de Navarra, a unos kilómetros de Pamplona de las carreras de la Porsche Coupe France, fue capturado un momento de lo más peculiar. Y es que si te comento que durante una vuelta el impacto de los vehículos de Jules Gounan y Geoffrey de Nardo hizo que sorprendentemente un Porsche quedara sobre otro. Y no, no de forma metafórica ni mucho menos en una ocasión destructiva donde los dos vehículos quedaron devastados debido al impacto del choque. Pues no, estoy hablando de un vehículo encima de otro como si fuera puesto así por grúas para representar una especie de obra de arte o algo así. Aunque claramente no fue así, casi parece una broma, pero no lo es. Solo miren lo que ocurrió. La estructura aerodinámica de los vehículos claramente facilitó el momento, sumado a la curva que ocasionó la falta de velocidad durante el impacto, haciendo que uno de los vehículos se subiera al otro sin causar ningún daño y con una pose que pareciera Photoshop. Un momento de lo más increíble, ¿no crees? 4. Autoaparque en el techo de una casa ¿Crees que has visto todo hasta que de repente el Doctor Demente te trae un video de lo más increíble? Y es que solo debes escuchar el título de este puesto como para que entiendas en qué asunto nos encontramos. Hoy en día, a pesar de haberse hecho las reglas de conducción cada vez más rigurosas para evitar ciertos acontecimientos, nos escapan algunas mentes desconsideradas que no cumplen las normas establecidas. Lo sucedido ocurrió en China, en la ciudad de Taizhou, en la provincia de Jansu, y es que el video ha sorprendido a todos en las redes sociales cuando ven el video y observan un auto en el techo de una casa, posiblemente porque no encontró dónde estacionarse abajo. El auto fue un Honda CR-V y sorpresivamente no tuvo grandes daños. Aunque pensando en cómo quedó el tejado de la casa, uno pensaría en otra cosa. Este suceso quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad de una empresa cercana, y es que todo sucede cuando el chino S… circulaba en una carretera de doble dirección a 70 km por hora, cuando para evitar impactar con otro vehículo da un… ¿VOLANTERAZO? a la derecha y pierde el control del coche acabando en el tejado de una casa. Afortunadamente al conductor no le ocurre nada, mientras que los dueños de la casa se encontraban de viaje. Lo que ocurrió después… bueno, ni idea, aunque no creo que el seguro de auto cubra daño de tejados. 3. EL ATERRADOR CAMINO DE LA DESTRUCCIÓN Este próximo acontecimiento que verán en pantalla fue grabado a mediados del 2014 por un conductor que, en su vehículo, tenía una cámara de seguridad. Y vaya impresión la que ha causado con este video, ya que se volvió viral en cuanto fue subido. Este momento lo caracterizo como uno de los más extremos que verás en toda tu vida, y es que hay que tener en cuenta lo que implica al pensar que estás en un inminente acontecimiento desafortunado. Sí, solo hay que verlo para sorprenderse. Ustedes chequen esto… Súper increíble, ¿cierto? Esto ocurrió en Victoria, un estado de Australia. Y aunque sí parece un momento paranormal o de catástrofe natural, lo que estamos viendo tiene una explicación más simple de lo que creemos. Lo que en realidad ocurre es que una fuerte ráfaga de viento golpeó la zona, haciendo que todo en esa cuadra comenzara a desplomarse, debido a la mala estructura que no soporta el movimiento y el peso. A partir de eso, los árboles y todo a su alrededor comenzó a caer. Lo más sorprendente de todo es que dos videos fueron subidos y los dos grabaron desde ángulos contrarios el increíble suceso y demostrando que la suerte sí existe y fue partícipe de ese momento. Un acontecimiento de lo más extremo con mucha adrenalina de por medio, ¿no crees? 2. Autobús que se divide en dos No sabía que ya existían los Transformers, y es que este autobús parece a uno debido a que puede partirse por la mitad a cualquier hora. Y es que en lo último dicho hay un par de cosas con mucha realidad. Hablemos de hecho de lo ocurrido en la ciudad de Paloca, en Brasil, cuando el conductor del autobús carga pasajeros aceleró y terminó partiéndose por la mitad de un momento a otro como un acto de magia o debido a algún super Hulk invisible. El video que estás viendo se ha vuelto completamente popular en las redes sociales, y se trata de un bus que llevaba a unos 10 pasajeros, las víctimas de la ruptura del autobús por la mitad que presenciaron todo en VIP. Afortunadamente no hubo ningún herido en lo ocurrido, pues aparentemente el conductor ya sabía lo que podría ocurrir y les informaba a sus pasajeros que habría la posibilidad de que el autobús se partiera en dos en cualquier momento debido a unos problemas mecánicos en el vagón del fondo. Ok, espera, ¿qué? Que aún así subía esa cosa, es como si la parca viniera a la tierra y le dijera, si te comes esa rebanada de pizza morirás y aún así lo haces. Ok, un momento de lo más loco que no me creería si no lo hubieras visto aquí en Dementes. 1. Aterradora gandola casi colisiona en pequeña carretera Hay que tener en cuenta que este es un espeluznante y aterrador caso. En Australia, en alguna pequeña autopista del gran país, un árbol estaba caído ahí en medio de la carretera. Y vayas problemas el que ocasionó este pequeño arbolito. Durante una tarde, una familia estaba recorriendo la zona, encontrándose con la autopista y frenando ante el árbol para observar si era seguro seguir con ese obstáculo. Y sin darse cuenta, eso fue lo que precisamente le salvó la vida. Justo en el momento en que ellos se acercaban al árbol y frenaron, una gandola se avecinaba en una gran velocidad. Y al ver que en la curva un árbol estaba obstaculizando la vía, este frena de golpe, haciendo que el container de su carga se volteara ocupando la vía de la camioneta familiar. Justo en ese instante, el terror se avecinaba. Y vaya que sabemos la razón de esto. Afortunadamente, la previsión por parte del conductor de la camioneta le salvó la vida a su familia y evitó que el gran camión de carga terminara impactando con ellos. Considero que es uno de los momentos más increíbles que verás en tu vida, debido a lo cerca que estuvo todo ese momento. No cabe duda que este video fue de lo más impresionante, con momentos y sucesos de lo más sorprendentes que por fortuna no pasaron a mayores. Y es que también, si alguien te cuenta algo así, le creerías que me dio ni de chiste. Aunque si lo pienso un poco, tengo amigos como que muy embusteros. Bueno, en fin, hasta aquí el video de hoy. ¿Te gustó tanto como a mí? Cuéntame en la caja de comentarios cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí sin duda, la hilera de árboles que caían en la carretera de Victoria, Australia. Vamos, sí que es algo de lo más increíble. Y no hay que estar en el lugar como para asombrarte lo suficiente. Por poco esos sujetos pasan al otro mundo debido a un super árbol que les cae encima. Y mucha suerte que tuvieron porque en realidad por poco los impacta. Bueno, pues suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todas las semanas. Y ya va, ya va, no te vayas aún, comparte este video para que esta familia domine al mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!